En el reporte oficial de esta mañana sobre la emergencia sanitaria, las autoridades detallaron que en Ecuador ya hay 7,161 casos confirmados de coronavirus. De estos, 6,102 cumplen aislamiento domiciliario. 171 ciudadanos permanecen hospitalizados bajo pronóstico reservado, mientras que 223 se encuentran estables e internados. El número de fallecidos subió a 608. Entre confirmados y probables por COVID-19 y 368 personas han recibido el alta hospitalaria.